Hola a todos, yo soy Víctor de Saltwater Gardens y les recuerdo que ya vamos a llegar a los mil suscriptores y que realizaré un concurso donde regalaré estos tres frags de corales. Así que sigan publicando sus fotos en Instagram con el hashtag Saltwater GardensMeet y en el video de esta semana hablaré sobre las cianobacterias o red slime algae y cómo poder controlarlas en el acuario. Esta alga roja, que comúnmente es referida como red slime algae, no es realmente una alga verdadera, sino un híbrido formado por bacterias y microalgas, cianobacteria. Estos organismos microscópicos prosperan en ambientes acuáticos donde el exceso de nutrientes y las malas condiciones del agua están presentes. Aparecen por primera vez en pequeños parches sobre la arena y rocas del acuario principalmente, caracterizadas por tener un color rojizo o marron. Si no se trata, las cianobacterias se extenderán y formarán una capa gruesa y viscosa dentro del acuario, incluso llegando a crecer sobre los corales. Entonces, ¿qué es lo que hace a las cianobacterias crecer? Hay muchos parámetros que entran en juego y ahora les voy a platicar un poco de los principales para que puedan tener un control sobre estos organismos. Iluminación El uso de lámparas inadecuadas, la falta de mantenimiento y las horas de iluminación prolongadas son contribuyentes que pueden conducir a todo tipo de problemas algas. Mientras que estos organismos se desarrollan bien en el rango de longitud de onda de 665 a 680 nm, también son bastante activos entre el rango de 560 y 620 nm, así que eviten intensidades altas en los colores anaranjados, amarillos y rojos o el rango de 570 a 700 nm y elijan temperaturas de Kelvin de 10.000, 12.000, 14.000 sobre 6.500 o menores. Nutrientes Los fosfatos y nitratos son fuentes primarias de alimento para cualquier tipo de organismo fotosintético, en este caso las cianobacterias, por lo que es muy importante un monitoreo constante en estos dos parámetros del agua. Realizar test semanales es lo ideal. Y recuerden que si sus test salen en ceros pero siguen viendo algas en el acuario es porque aún hay una fuente grande de nutrientes que las algas las están utilizando para crecer, pero no dejan que las concentraciones se acumulen y salgan presentes en los test. Movimiento de agua Es un organismo que prefiere las zonas con poco movimiento de agua y es donde va a crecer mejor, además que en acuarios con poco movimiento de agua también hay mayores concentraciones de CO2 que las cianobacterias las aprovechan como alimento, así que bastante movimiento de agua es recomendado para evitar que pueda crecer sobre cualquier sustrato. Mantenimiento Una limpieza regular en un acuario con una carga biológica media alta de peces e invertebrados va a contribuir a una mayor acumulación de nutrientes, de manera que estar moviendo la arena periódicamente e incluso sifonearla no va a permitir una acumulación de detritos que al final conduce a un incremento en los nutrientes y va a beneficiar la calidad del agua del acuario. Así como realizar cambios de agua constantes, porque literal reducen los nitratos y fosfatos en el porcentaje que se hace el cambio de agua. Por ejemplo, si en un acuario de 100 litros hay una concentración de nitratos de 50 ppm y ese es un cambio de agua del 20% que serían 20 litros, la concentración de los nitratos después del cambio de agua sería de 40 ppm. Equipo de filtración Buen equipo de filtración, ya sea mecánico o biológico, va a mantener los niveles de nutrientes en control y no va a permitir que cualquier tipo de alga prolifere dentro del acuario. Después de haber escuchado estos puntos de por qué pueden tener cienobacterias e identifiquen algunas de estas causas en su acuario, les recomiendo que no intenten poner todas estas soluciones en acción al mismo tiempo, porque si lo hacen, cuando el problema desaparezca nunca sabrán realmente cuál fue la raíz del problema, disculpen la redundancia. Comiencen con una solución y vean qué resultados obtienes, y si no funcionan, prueben con otro y así sucesivamente, hasta que el problema se resuelva. Y recuerden que para que las algas crezcan o cualquier otro organismo fotosintético, se requieren dos cosas, luz y nutrientes. Y para las personas que están empezando en este hobby, es importante no confundir a las cienobacterias con el deseable y hermoso rojo morado incrustante de la alga coralina, que por lo general viene en la roca vida, y una forma muy fácil de diferenciar estos dos organismo es que la alga coralina, por más duro que las raspes con los dedos, no se va a desprender de la roca, a diferencia de las cienobacterias. Ahora vamos con la foto de la semana. Recuerden que si quieren que su foto salga al final del próximo video, la deberán de publicar en la página de Facebook, los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like y consideren suscribirse, el botón va a estar al final, cualquier duda la pueden dejar en los comentarios, y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!